El presidente López Obrador denuncia que Lorenzo Córdoba y su camarilla en el INE México están faltándole el respeto a la Constitución al sabotear la revocación de mandato. Lorenzo Córdoba y Secuaces dicen que para nada, que ellos son el ente democrático más importante. López Obrador ya evidenció que el INE está saboteando la consulta, expresó que el órgano electoral está actuando de manera antidemocrática. Esto en la conferencia matutina. Desde el estado de Colima, López Obrador habló en contra del INE y su obstaculización de la revocación de mandato. Ya el presidente dijo que este sabotaje es evidente para aprobar su punto del mandatario. Expuso la cantidad de casillas que el instituto colocará. Asimismo, mostró una tabla en la que comparó los costos de la consulta del año pasado cuando se preguntó sobre el enjuiciamiento a los expresidentes con la que se llevará a cabo el próximo 10 de abril para revocar o ratificar la presidencia de López Obrador. En dicha tabla es posible observar que a pesar de tener tres veces más presupuesto para la realización del ejercicio de revocación, se van a instalar casi las mismas casillas que en la consulta popular. 77 casillas menos para ser exactos. Además, el costo por casilla aumentó más de tres veces a pesar de que se utilizará el mismo equipo inmobiliario que ya tiene el INE. Los puso como chanclas, amigos, amigas. AMLO, sí, fue fuerte y claro. En esta participación, ahí en la conferencia. Mire, vamos a retomar esta parte. Están confundiendo propaganda con información. Y además el INE está actuando de manera antidemocrática. Están llevando a cabo lo de la revocación del mandato que es un principio constitucional a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta. Es de dominio público, es evidente. A ver si no tienes una gráfica. Ayer hablé de las casillas que quieren instalar. Muy pocas, pero miren, lo del costo. No creo que me vayan a multar, a infraccionar por esto. Porque es la verdad. Y además tenemos que defender la Constitución y la democracia. La consulta popular del 21, cuando se le preguntó si querían que se juzgara a los expresidentes, cuando se le preguntó a los ciudadanos, usaron un presupuesto de 502 millones de pesos, instalaron 57 mil 77 casillas, con un costo de 8 mil 805 pesos por casilla. Ahora, revocación del mandato. Tienen un presupuesto de 1.692 millones. Estamos hablando de tres meses. Y van a instalar el mismo número de casillas. Ya van a costar 30 mil pesos el instalar cada casilla. Entonces, no me quiero quedar nada más con la denuncia. Porque van a ver, lo dije ayer, municipios en donde no van a instalar una casilla. Es una violación flagrante a la Constitución. Le quieren ver la cara al pueblo de México, prácticamente por lo que podemos ver, ¿verdad? Este comparativo entre la consulta del juicio de expresidentes y la vocación de mandato es donde AMLO exhorta al INE prácticamente a respetar la Constitución y aumentar el número de casillas que está próxima a realizarse. Cuando se le preguntó cuando se le preguntó si querían que se juzgara a los expresidentes, cuando se le preguntó a los ciudadanos, usaron un presupuesto de 502 millones de pesos. Es interesante ese dato, ¿eh? Y van a instalar el mismo número de casillas. Se Lorenzo Córdoba piensa que el pueblo es tonto. Ya López Obrador prácticamente dijo, así, literal, al INE no le causa placer la democracia. Al INE lo que quiere ver es a los partidos opositores contentos, yo creo que a los dirigentes. Mire, esto decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre hemos luchado en contra de la corriente. Estamos enfrentando al INE. Parece mentira, pero es estar constantemente remontando todos estos desafíos. ¿Cuántas casillas se pusieron en la elección federal? ¿Siento qué? 65 mil. ¿Y ahora cuántas van a ser? 55. Se van a poner como 30 por ciento. Sí. Pero ¿no le hace? ¿No le hace? No le hace. Y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos los consejeros y que se sigan dando la gran vida, porque no pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para poder instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas? No. Porque lo están haciendo todo a regañadientes. No lo hacen con gusto. No les causa placer la democracia. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina? ¿Realmente palabras llenas de razón tocando el tema? ¿Verdad? Lorenzo Córdoba bueno pues sabemos que en reiteradas ocasiones ha dicho que pues ellos se han apretado el cinturón para poder sacar adelante esto. Incluso mire decía a través de la cuenta de Twitter la fiscalización que hace el INE a partir de un modelo robusto y minucioso de certeza a la ciudadanía sobre cómo se ejerce el dinero público invertido en la política. Comparto mi intervención en el Consejo durante los informes de ingresos y gastos de los partidos en el 2020. Las conductas más sancionadas del INE de ingresos y gastos de los partidos en 2020 son transferencias indebidas entre comités estatales y comités nacionales egresos no reportados gastos no comprobados y cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año. ¿Verdad? Y es que pues sí ahí se soltó prácticamente la polémica Lorenzo Córdoba pues buscando como siempre el reflector nacional. Lo voy a poner un poquito yo sé que a ustedes no les gusta pero bueno vamos a ver qué Sandeses dijo en esta participación. Revisar los ingresos y gastos ordinarios de los partidos políticos es una atribución del Instituto Nacional Electoral que tiene la finalidad de transparentar el dinero invertido en la política más allá de los procesos electorales. Claramente el financiamiento del pluralismo político expresa una concepción de la democracia en la que los partidos son indispensables para su recreación pero eso no significa que sea un cheque en blanco para que los partidos hagan cualquier cosa con el dinero que reciben. Es por ello que desde los años 90 la legislación ha evolucionado paulatinamente para hacer más y más rigurosa y oportuna la fiscalización. de hecho decía que hoy gracias al trabajo que han hecho este ya hay un INE pulcro chambeador ¿verdad? que viene con todo ¿no? dándole avance decía mire aquí respondiéndole incluso Ciro a Jesús Ramírez por esto de lo que exponía López Obrador haciendo la comparativa de la consulta popular y lo de la revocación de mandato le dice Ciro Murayama señor vocero en el costo de la consulta no se incluyó la capacitación a ciudadanos porque esa se hizo con cargo al proceso electoral 2021 por 3 mil 513 millones de pesos hágame el chingo favor todo el dinero que despilfarran hubo gastos adicionales de 528 millones de pesos es costo marginal en el 2022 la revocación de mandato implica el costo total no solo marginal economía uno o sea prácticamente le dice burro aquí están las peras y las manzanas ahí respondiéndole a Jesús Ramírez Cuevas que tal damas caballeros usted a quien le cree dáleme su comentario en la cajita de las opiniones se lo voy a agradecer muchísimo si es tan amable si nos ve a través de youtube no deje de ponerle su respectivo like suscríbase al canal active la campanita de notificaciones comparte este video a través de sus redes sociales por supuesto lo más importante es su comentario no deje de